El próximo lunes a las 12 de la noche comienza la feria de abril. La principal novedad de este año, como ya es sabido, es que será un niño que impulse el botón que dará luz y comienzo con el alumbrado a la feria. En ese momento y desde la portada hasta el interior del recinto, tramo a tramo, irá dotándose de luz el Real. La luminaria de este año contará con 25.000 bombillas en la portada, 90.000 en los paños bajos sobre los paseos peatonales y con respecto a los farolillos en las calles del recinto y en casetas municipales, hablamos de 100.000 unidades. Señoras y señores, ya huele a feria.